señores saludos yo no podía irme de aquí de eeuu sin hacer este encuentro este cara a cara con uno de los artistas que él sabe que como persona no solamente como artista lo admiro mucho mi hermano tal y el coño negro bienvenido y gracias lo que yo sé que no es fácil en las estrellas que tú tienes pero gracias a verla por trasladarte de allá hasta aquí se queda que iba para el estudio pero gracias de verdad no 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 doctor pero cuando esa llamada llegó y una madre al doctor hay doctor hay que frenar quería comenzar por aquí como 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 de qué forma tú conoces el cáncer porque yo sé que tú y el cáncer tengo una relación que sale de lo que es el negocio que sale de lo que altitaje que es muy personal como tú conoces el cáncer y cómo ustedes llegan a tener esa relación tan estrecha tú sabes que lo mire de arcángel fue como con el tiempo que se probó tú me entiendes el tiempo no dio como quien dice la confianza del uno al otro que yo puedo confiar en él y después de confiar en mí porque arcángel me ha enseñado pilas de cosas lo que arcángel de verdad de verdad mucha gente no saben esto arcángel no se ha buscado ni un centavo de la carrera mía no lo debe de corazón lo debe de verdad de corazón arcángel no me ha dejado caer en una trampa todavía si a mí me han ofrecido toda clase de dinero más de tú te sabe y más que yo todo al lado de tu esta compañía estamos downtown mi rey aquí también está la sony aquí está en la n que es aquí está todo el mundo está aquí también aquí que tanto la compañía pero él me enseñó algo primero prende a caminar bien para que después pueda correr con esa gente en el negocio mejor es mejor ser independiente que pertenecer a una compañía bueno depende como tú lo ve y el calibre de lo que tú tienes yo sé que para empezar para empezar si tú va a empezar tú va a necesitar tú va a necesitar tú me tiene un guía gente tú me tiene un voucher pero a mí gracias a dios el joseo y en el momento que me tocó a mí esto me tiene choque mesías rompió con el trá no me tiene y una vez choque con alcángel que fue algo y de ahí alcángel se encargó de del reto so ya yo corre con alcángel y seguir trabajando porque yo también sigo trabajando no yo tengo al yo ahí hay un alcángel él me va a ayudar mentira el enano el enano el enano el enano me dice lo que yo nada más lo que quiero jefe mi coro en mi coro yo nada más quiero jefe en mi coro yo necesito gente que 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 produca que no se está moviendo usted se tiene que mover y a mí él me ha puesto a mí alcángel me pone de castigo él y yo no hablamos por un mes hasta cuando yo de iba y hago los líos míos eso en éste era el sequía porque él dice tú eres mejor que eso yo te enseño mejor de ahí y a qué viene todo eso tal y pues yo que tú cada vez que pasa alguna situación en el movimiento lo que sea tú sale habla y opina y opina y opina ya tu punto de vista cuál es el norte desde eso de que tú siempre tienes una opinión que la emite en tu instagram de cualquier situación que pasa cuál es tu norte con que tú buscas con eso primero yo 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 busco la tú me entiendes yo primero mira lo con lo que yo voy vamos a suponer lo de lo que pasó reciente con el pana este yo vi eso como una falta de respeto a nivel de básicamente pero vamos a respetar el legado de cada quien tú me entiendes de los boricua y de los dominicanos si nosotros no estamos matando eso entre nosotros pero él salió de la nada con un porque yo porque yo sí sí yo puedo yo hice mi comentario hice mi tiradera entonces yo observando de lejos digo ahora sí mata tan usted sabe lo patriotas que yo soy que yo amo mi patria tú me entiendes yo la amo yo donde sea usted viste que eso fue lo mismo la misma vaina que tuve como mario maría era mío y lo quiero pila y me siento bien que él cogió este nuevo camino y le está yendo bien y mejor y que dios siga con él me entiende que yo lo veo bien entiende pero eso el flow conmigo cuando él dijo que no le gusta porque tanta bachata porque esto mi hermano porque tú me entiendes el hijo música dominicana fue a lo primero y eso fue lo que me molestó te molestó tú eres yo yo tú eres yo yo con mi padre sí y por un tú no tú no ha visto en alguna ocasión en caso de que esto como artista te suma o te resta me resta pila la gente se ofende la gente con ya tú cierro puertas a veces sí también hay gente que se ofende a lo mejor tú hablas de alguien que a lo mejor te ha interesado en contratarte para algo en querer hacer algo donde viene a mí no lo hacen de verdad y por aquí ya por eso que se molesta el cáncer que quizá por eso entonces que el cáncer se molesta cada vez que tú haces solido claro que sí él me advierte no lo que no yo mentira loco me que yo el tigre no no es más no me llame espérate y él sabe que eso es fuego pero ya cuando estamos en la hora de fuego no tampoco de que sea chico pal y se tira para atrás yo le dije yo estoy aquí todavía guata aquí por ti hermanito dale yo te entiendo porque yo sé yo creo que esa es la jerga de nueva york como aquí en nueva york hermanito en nueva york yo no nosotros somos unidos en los estados unidos el dominicano es muy unido tú sabes dónde en los estados unidos donde hay cien mil razas diferentes hay cien razas diferentes no me entiendes tiene los chinos que son de queen y ellos todo el mundo está con su gente los italianos con lo italiano los judíos con los mexicanos por su lado los morenos los penos con los morenos y ahora que se está viendo más mezcla por lo de gracia tú me entiendes a la a lo de cari b y tú me entiendes lo del pana ese que no me gusta hablar del que también que dijo la pide eso de que todo lo tengo lápiz porque obviamente tú saliste en defensa, no solamente de la patria sino también de Lápiz si, 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 yo hablé con Lápiz 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 un sicario, Lápiz me dijo hey, eso está bien él dijo problema doméstico me gustó eso, mi loco tú sabes que él habla así, Flor Lominero tú sabes el flow, pero oye Tali, al otro panchito que te está tirando no me le responda pero vean, acá hay quien es yo no lo conozco yo no lo conozco, tú me entiendes yo le digo a andar, al 9 vaya ese día ahí el otro fue el que es con él porque a él, tú me entiendes, yo lo conocí una vez yo no sé por qué él dice que él me llamaba que no lo fue que en el sin censura que él no me llamaba, que él hablaba conmigo FaceTime, que los otros hermanito, yo nada más conocí ese tigre una vez, eso fue en el Madison que estaba en Ozuna hay un video que estaba en Ozuna, Joel Alfa Arcángel, estaban enseñando los reloj, todo esto tú me entiendes, y ahí fue que la primera vez que yo le di la mano y lo llegué a conocer ¿y por qué tú, escúchame que te interrumpa entonces, ¿por qué tú colgaste la foto? porque entonces cuando tú colgaste la foto tú como que el público como que se se confundió si lo que tú estabas haciendo era de verdad en defensa de la patria, del API del movimiento urbano dominicano o si tú lo que estabas era era truqueando al público para buscar tu view y tu cuarto ¿con qué? ¿con lo de la foto? hubo una foto, claro ¿la foto con él? con Pucho, sí yo le dije, yo te amo por tu estupidez esto no es tu culpa, mi rey yo sé quiénes son la gente que están atrás de ti yo sabía que él iba a poner su huevo, mi loco ¿entiendes? el tigre dijo ¿sabes lo que me picó? cuando él dijo Tali, Tali no como que manito, déjalo ey, cállese que es otro truco yo me lo sé tú no me estás tirando a mí porque ahora mi mito el que está sonando bien, bien, bien es Rochi pero todo lo que yo te dije a ti fue verdad yo sé que te picó yo sé que tú ibas a responder ¿tú sabes por qué? porque la gente de PR es un picantísimo y ellos no se dejan con esa porque yo sé que ellos le dijeron coño cabrón pero Tali dijo un par de vainas coño que ha hecho cabrón tiene que zumbar larguito y por eso fue que hizo lo del mayor él no sabía que yo tengo gente en Puerto Rico también infiltrada como él dice que la tienen la de nosotros que son tuyos que son momi que lo quiero pila yo tengo mi hermano oye que lo que mi padrato es boricua y él ama a mi madre le compró casa carro de todo y ese yo lo considero a él como un papazo esa vaina de raza a mí no me importa yo no estoy en eso eso no es patriotismo aquí en Nueva York eso no eso no corre yo lo que digo es legado tú nunca vas a ver vamos a poner Vicosí tirándose con 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 Teo Calderón y Don Omar y Daddy Yankee que ven un tigre de la República Dominicana a opinar que ven opinar ven opinar Panchito ven tú nunca lo vas a ver es verdad entonces ven a tirar tú nunca lo vas a ver hay un respeto mutual el mismo polaco dijo ustedes lo que están dividiendo bando loco eso no está porque somos isla hermana me entiendes y tiene que ver si yo y Roche si yo lo que yo hice cuando yo dije no así no después Roche me llamó yo oye manito estoy a fuego con este tigre es por el honor ya porque tú y tú sabes que él no se estaba llevando ni con la y este tigre le acabaron de hacer una tiradera químico que lo acabaron de tirarle pila de fuetazo es más que el mismo usó eso en la tiradera el rap nunca se fue a ti le tiró su código también lo usó una barra de lápiz que fue una buena tiradera también yo la doy yo la doy eso de tú ser tan real tan claro eso no te ha traído problema pila si porque aquí es mi hermano como tú estás te quiero pila oye vi la canción nueva me gusta mucho este mamá huevo loco que lo que dice este tigre viste lo tenis esa cadera tú crees que es de verdad ese reloj que lo que él dice la vaina aquí en el movimiento funciona así en todos los movimientos en el dominicano y en el boricua ay oye déjame darte la luz ya no hay que hay tigres demagogos en el movimiento dominicano igual al del puerto rico mi loco eso es normal regular hay pila de tigres demagogos en el movimiento puertorriqueño y hay pila de tigres demagogos en el movimiento dominicano también si señor es verdad lo que veo que hay un nivel de como que tienen 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 un reconocimiento de la del capital de que la controversia es buena de que fulano ha hecho cabrón vamos a una canción y buscarnos tantos millones que esto y que lo otro eso es lo que el dominicano todavía tiene que tú ves ahora estoy viendo vi una foto con el alfa y el mayor que yo cada vez que veo esos tigres manito me siento bacano loco yo cada vez que veo esos tigres digo coño si loco porque de esto es que se trata una canción con esos dos tigres manito o manito va a dejar otro de cuarto manito a nivel de negocio y eso es fulano grabar con fulano fue un pan un chingo de controversia aquí está pero después grabamos ahorita y veo que los Boris son más más duros haciendo eso tienen tienen lo pueden tolerar ¿no entiendes? por el negocio yo te iba a preguntar algo sobre eso ya que estamos hablando de ese tema básicamente unión negocio en un momento Mesías el dueño del sonido el trap aquí principalmente también en Estados Unidos en República Dominicana muchísimo Lito Quirino por su lado también lo has hecho tú también que ha durado mucho tiempo también ahora Capuchino super pegado también pero yo he visto que todos lo han hecho uno a uno el movimiento de música urbana en Estados Unidos música urbana dominicana de los dominicanos de Estados Unidos ¿por qué no se ve más unido? hay una vainita no 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 maybe 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 en el principio hubo tú me entiendes un par de ego pero cuando le estamos le vamos llegando al negocio bajando yo amo a Mesías yo amo a Lito Quirino Lito es como mi primo me necesito a Capuchino me necesito cuando lo jalaron para yo ya fui yo que hice la llamada oye necesitamos este tigre este tigre es duro mentira este tigre es duro lo jalaron para yo ahí estaba cerca más cerca él mismo hizo su propia marca porque eso es lo que me gusta Mesías tiene iMusic tú me entiendes Capuchino tiene Jalapeño Records tú me entiendes Lito tiene Skirt Gang Records y yo tengo Tagged Gang Records tú me entiendes todo el mundo está haciendo su marca hacemos nuestra ropa porque ya estamos más educados con la vuelta todo el mundo está vendiendo su mercadeo su música streaming es uno mismo y ahora vienen subiendo unos chamaquitos locos de Nueva York y en eso es lo que me quiero enfocar más ahora también ayudar a mi norte porque qué es lo que un rey sin un reino entiendo me siento débil porque no hay mucha acción yo a veces extraño yo a veces quiero llamar Wariboy Wariboy empieza un lío haz algo loco relámpago coño manito activense coño tú me entiendes como vamos a hacer olvídate manito tú me entiendes yo quisiera tener esa esa fucking conexión con los tigres míos a veces ¿qué ha pasado con Tali? que Tali Tali mira que hay en el concepto tuyo como artista tú pegaste todas tus canciones hiciste tu repertorio hiciste tu nombre como lo han hecho muchos artistas sin embargo tú eres un artista muy respetado no solamente por tu contenido como cantas sino como persona porque ¿cuál fue la magia? para que tantos artistas y la misma gente te respeta o sea fulano dijo algo fulano dijo esto a todo el mundo le gusta lo real yo digo a todo el mundo tú sabes que la verdad la verdad duele pero cuando un tigre la dice coño ese tigre bacano porque lo dijo y todo el mundo guaremateando aunque duela aunque sea pesado aunque sea difícil aunque lo que tú estás diciendo a lo mejor te trae un problema pero escúseme pero yo le dije que ponga el teléfono en vibrador como yo le dije que lo ponga en vibrador como el dembow del mayor vibrador 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 saludo para el mayor saludo si mira sigueme diciendo ¿a dónde está? que a la gente le gusta el tipo real le gusta eso le gusta tú a veces la verdad suena cruel yo sé que suena cruel a veces pero cuando un tigre hay un millón de gente pensando la que no la puede decir tú me entiendes o será por el sistema o el monopolio o fulano lo pueda coger de esta manera y me pueda cerrar esta puerta tú ves yo yo no le paro nada de esa mierda a mi loco ¿por qué? porque yo sé que los tigres bacanos van a copiar conmigo yo cuento conmigo mismo tú me entiendes manito yo hago todo lo mío yo mi video lo hago yo mi estudio lo pago yo que se me van como 5 mil dólares a veces al mes mi video también todas esas mi ropa la hago yo mi administración la hago yo lo miren lo hago yo ¿a quién tú llamaste para que me... tú llamas a tu manager o a quién tú llamaste directamente con quién con Tali Goya que yo le dije ay doctor ay doctor yo estaba esperando hacer esto Tali uno a uno explícame de eso oh el uno a uno con José Reyes oye loco mira y tú ves el sonido ay mi gente que úseme esa fue la primera vez eso fue algo que me salió de la nada porque había visto el uno a uno con Drake y LeBron James entonces como José Reyes es buen amigo mío veo que está metido en la música fuerte ahora mismo con 5 mujeres la de Lyrico y él y dije yo loco yo lo llamé mi loco que lo que tal mi loco yo tengo una idea nueva yo quiero innovar como así mi loco ok le expliqué oye quiero hacer un video un interview donde tú y yo tenemos un desahogo hablamos de pilas de bajas así como vamos a chimiar como dos viejas me dijo déjame ver para que tuve que llamar a alguien me llamo para atrás dale 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 a los 5 me llama a los 5 minutos me llama Arcángel loco ¿por qué tú no me recoges el teléfono loco que lo que tú dices loco yo sé para donde tú vas yo siempre sé donde tú estás yo no quiero cenar pero tú vas a seguir haciéndolo uno a uno el concepto es tú entablar conversaciones con artistas o con peloteros con celebridades o tú nada más vas a hacer eso tú vas a seguir haciéndolo yo digo que el concepto suena bacanísimo a la gente le gustó muchísimo ok el concepto suena bacanísimo yo creo que ahora mi mito yo estaba llamando a Foque o a usted usted y Foque ustedes se pueden juntar y esa marca ustedes hermanito pan yo cojo basurita y ustedes joden con eso eso está durísimo eso si ustedes hacen que los artistas se junden con vamos a suponer un tal fulano un actor no tiene que ser un tigre de deporte solamente un atleta puede ser una figura de otro calibre todo diferente mundo y juntándolo porque ahí ganamos dos ganar ahí la reconoción de los fanáticos del béisbol y la gente del movimiento urbano dominicano perfecto José Reyes Taligoya muy bien pero el uno a uno en verdad yo me lo inventé fue de la nada así de repente si y también viendo que ahora le voy a dar una luz le voy a dar una luz a los inversionistas nuevos con los ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? los medios ¿cómo es cuando tú vas y pagas? una rueda de prensa una rueda de prensa ok le voy a decir a ustedes le voy a dar un dato ¿se lo doy? ¿tú sabes que tú eres mío? ok mi rey hey tú tienes que invertir tu cuarto en esto en el cara a cara con el doctor un sin censura con a lo foque y a ver a lo foque si todavía las radios claro que sí pero yo creo que no vamos a estar enfocando más en lo que está pasando en YouTube y lo que ustedes están haciendo es Luis Corporán sí Luis sí bien el topo que ahora está súper duper activo yo oía topo en las radios yo fui a Santo Domingo los otros días lo oía hablando las opiniones de él loco quieren oír las opiniones porque él dice lo real pica pica duele pica y duele él te tira pila y fotazo son amigos mi hermano topo mi hermano pero si él tiene que decir la verdad que la diga ya la topo de pie claro es que la verdad ¿qué vamos a hacer? topo se tira tan peo y de todo rullar no se tira un peo en el álbum mía topo pero me emociona mi álbum el rey del norte dale muy duro uno de los artistas más profesional de la república dominicana oye yo soy un longotrón pero a nivel de negocio y él dice muy duro ya va por el número 3 dale yo dije loco pero te me tiraste un peo en la promoción mi loco ¿qué pasó? no me hagas pero yo lo quiero como quiera todo ustedes siempre salen en mi defensa todo el mismo foco todo lo que yo subo me apoya él sabe que yo estoy yo básicamente todo lo que hago soy yo está querido está querido está querido con los tigres con los artísticos y con los porque son los artistas tienen que tener esto claro ustedes no se pueden calentar con esta gente tú no te quieres calentar hey tiene que ser agradecido si esta gente te está mencionando manteniendo tu nombre vivo porque sin ellos tú no suenas esta gente están rulas tal oye esto tu música es muy 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 de calle alguna claro pero pasa algo lo que está pasando con el movimiento ahora que la música mientras más fresita es el artista es más 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 mundial más internacional ok entonces coño lo que más le gusta a la gente a mí loco honestamente ese estilo tan tan de calle tú vas a seguir bailando sobre los dos ritmos de medio medio mete mete que ya es más limpio y tu música de calle o tú ya estás pensando en seguir limpiando un poquito y haciendo música más comercial no tan underground para seguir calando para lo internacional yo quiero yo quiero escalar tú me entiendes con lo comentó que yo estaba hablando de eso también con jose reyes que lo que comercial mi loco porque comercial es lo que se pega hace par de meses atrás el trap era lo más comercial la disquera te decían y tiene que hacer un traje hasta los reggaetonero lo pusieron a hacer traje tiene que hacer un traje con furano que furano no está duro tú me entiendes directo un traje con noriel y bryan mayer que están duros ahora mi ministro ha hecho etcétera el trap pan vino el te bote fan y el danzo se metió a todo lo que da frun rula del danzo de una vez para el reggaetón eso está de cerca sí danzo el danzo y reggaetón están ahí mi mito tú me entiendes y ahora tú me entiendes ahora es fresa no entiendes y también con lo que hizo chimbala yo creo que mucha gente es chimbala chimbala cambió el código cambio la vaina lírico cambio el código también y sé que ha cambiado el código también yo me quiere yo sigo donde todo el intervío que voy digo lo mismo que sé que está rompiendo pila también bullying 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 libro chai esos colores como viejo como como old school como ochentoso que le metió como ese sonido ese código han hecho entonces que tú tú piensas seguir con ese trap así vas a seguir haciendo los dos va a empezar se demó porque ya el dembow está empezando a correr y uno y uno está y uno está sin esperas que uno está certificado en el dembow que a mí hay que darme mi band en dembow pero duro a mí hay que darme mi band en dembow yo tengo los colores tal y yo también tengo mis colores tal y yo le aplico su trap al dembow trapo bacanísimo una de las canciones históricas manito más bacana manito digo yo manito que fue con el alfa uno de los dembow más picante y como es también donde eso salpica todos esos códigos salpican pipi pipi que nosotros lo dijimos una venga lo fue que radio que fue creo que en los últimos años uno de los temas que más rápido se ha pegado que fue salió y ya yo creo que fue a los dos días que yo fui en la discoteca y eso estaba dado al pecado en la calle no y era y era y fuera y fuera tú está oyendo lo de instagram tú está viendo era la versión que ellos esa ni era la versión no original no no era lo ni tú te y estaba sonando con el que usar a mi hermano chael chael manito yo creo que los dembow más picante que yo he hecho ha sido con chael como él fue con chael chael músico levió y después fue chael alfillo yo entré ahí manito y el que fue lo hicimos como en 10 minutos y el alfa yo siempre le pongo 10 minutos a 15 minutos lo máximo yo entrando yo me recuerdo yo entré yo 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 voy al alfa porque el alfa trabaja el alfa cuando tú estás trabajando con el alfa él está ahí concentrado entregado en su vaina no 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 al otra vez al otra vez que fue lo que tú dijiste si dije esto 10 10 10 otra vez si no no lo que es lo que es así yo se la doy mi loco entiendes el tigre era un genio estaba a trabajar dije yo entro oye que lo que es alfa y esto no es movie y él dice que sí carita como la que esto es normal no el mal el dijo loco y lo hice mané y se dio manito fue un éxito todavía un éxito muy grande todavía hago par y de eso yo tengo yo tengo mi trayectoria tú me entiendes yo también cuando pongo esa canción de lápiz cuando va a ti no no es una locura y dice no espérate soy yo mantengo el balance con el tempo eres de mocero pero mira el papá se la da también el papá con él en la historia con el papá en la historia con alcángel no me entiende en la historia con el mayor del cagallón yo he hecho historia casi con todos los tigres de la pública dominicana de arrancó roche también un par que arrancó con roche y palo pan yo marco yo marco mi nombre en la historia de lo que viene de lo que va porque yo va siempre yo voy hasta aquí pero no para ningún lado doctor a mí me gusta trabajar yo de que termine ahora como te voy para el estudio si claro está grabando muchas colaboraciones y ser la vaina de versace y tengo el que fue traje lo quiero sacar todo nada más esperando la voz es del alfa se lo mandé el disco y ahí está mike tawas mickey wood john zeta y suena picantísimo pero lo que pasa que como te digo ahora mi mito el danso y el trap pero es lo que la gente no sabe que yo soy un psicópata haciendo música bailable como le gusta decir la gente bailable lo pongo a bailar viene con ese flow también yo todos todos los flores a mí no me ponga límite doctor tú le da con todo lo que me dé mi gana o yo no me ponga límite y que esto es lo que está pegado ahora y esto y lo otro no yo hago lo que me da mi gana y mira hablando de esto cómo fue que se solucionó la situación como con el alfa una situación que para mí fue un malentendido eso lo que fue un malentendido porque en vez de en verdad manito yo le agradezco pilar al alfa tú me entiendes y ya eso con el alfa fue que nos vimos en santo domingo con jaque jaque y jim espinoza fueron lo que nos juntaron rompiste feo allá en santo domingo en el concierto y cuando ya no se fue otra vaina y eso fue después eso viene más arreglado pero después yo lo llamé yo le dije sicario yo hasta pago mi vuelo yo tengo que estar ahí contigo yo quiero estar ahí me importa este un momento en la historia de la república dominicana que va a ser marcado por vida por eternidad lo que tú vas a ser mi rey y gracias a dios tú y yo tenemos un éxito mi loco uno de los palos me importan yo salí manito que se iba a caer esa vaina eso se va a derrumbar y yo estaba ahí pero una bulla que le dieron a tal y eso fue yo creo que eso lo dieron en santiago mi lo que sé que fueron de la capital 2 y de ese que fue tan alto que te hago más pero como fuertazo yo dije loco manito nada manita al alfa yo le tengo pilas de que agradecer y en verdad en verdad oye como le estaba diciendo a jose jose me dijo loco ya vamos a darle banda a eso vamos a ponernos más para ti que tú 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 eres durísimo loco yo sé jose me canta todas mis canciones todo el mundo me canta todas las canciones tú me entiendes yo soy natural a mí no me gusta poner el número a nada tú ves yo te habito tu crecimiento en tu instagram todo ahora tú no ha llegado al millón tú vas para el millón ha sido paso a paso normal pero si tú quieres yo tengo una vaina por ahí que te la pongo los 100 mil de una vez tú quieres vio si tú quieres te pongo un par de vio quiere que le ponga un millón quiere que le ponga un millón de vio a este a este intervío no 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 hay gente que le pone vio así normalito pero claro claro no me joda tal y me está tumbando santo claro no tú está duro porque si tú tienes un millón de gente que te están viendo o tú tienes un millón de suscriptores tú está bien porque son real hasta la muerte baby es real es una locura real es real que vivan los tiger remix tú como lo anunciaste o algo que pasa si pero oye lo que pasa con que vivan los tiger remix ahora tengo que tú me entiendes al mighty en cambiar tú me entiendes la forma que el rapea ese verso yo creo que fuera una falta de respeto soltarlo ya con ese verso ya que él tengo otro en otro camino camino eso yo tengo que hablar con él no sé tú me entiendes pero si él quiere cambiar o decir algo pero en verdad en verdad que él va a decir en que vivan los tiger que yo en vez de que vivan eso te hizo un trozo de vaina mala eso está todo a contra de lo que está representando ahora actualmente soy yo no le voy a hacer eso pero tengo todavía no a norielia de la gueto voy a poner dos gente más y cerramos con brocha para poner gente del patio sí claro que sí dos tigres de allá uno el primer tigre que yo le ofrecí fue a roche turismo roche claro claro que sí mira déjame salir un poco de ahí como tal y cuando se enamora todo un tipo de entregado si entregaba así de que di que di que te enamora flores buenos días mi amor no lo tengo 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 pila que no me enamoró así lo que hoy y tengo hambre de eso de verdad si tú quieres estar frisado una mujer con la que toma de calme que me calme que me diga papi eso no está bien ven para cálmate la mente claro tú te imaginas anuel sin caro y como anuel iba anuel estaba aceleradísimo es verdad y va a chocar duro y ahora lo tiene bebecita que está duro que ha crecido más ha crecido hasta más de verdad los dos mutualmente los dos han crecido y han enseñado algo diferente y yo a lo primero estaba coño creo que dice anuel lo que lo que hay el trami loco necesitamos esa hoja no va a dejar atrás lo tiger tú sabes que hay que uno domina ayuda ayuda a un chucky ahí tú me entiendes y ahora tú lo está entendiendo y ahora yo estoy llegando el punto de vista tú crees que en fin una mujer buena le suma un hombre claro que sí yo creo que cada 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 hombre que cada hombre que yo sé que manito yo creo que cada hombre que va a tener su éxito y va a tener algo bacano es bueno tener una mujer ahí un hombre sin una mujer tú no yo me vi por eso yo no ha crecido más porque yo no me ha entregado ya tener una relación con la madre de mi hijo tú me entiendes y soltar ya todas las mujeres pues tú sabes que uno tengo un papi chulo un negrito con flow hay que hablar conmigo mami chulo cuidado mira y esto no cansa el que eso toda la noche una vaina tres vaina dos aquí eso eso no cansa no llega un momento en que tú está bien ya pero loco que a veces yo hablo con mujeres loco que me la cabeza me la ponen caliente porque son tan tienen la mente tan fundida vamos a subir un live buscando sonido ya buscando pautas y lo que hacen por el sonido y de todo y es como que se saben todos los capos todos los peloteros es más yo y tony fort no bajamos este diciembre fue porque bueno mira para allá están los peloteros mi loco oíste y esas mujeres no están en ese esa gente esa mujer están entregadas vamos a esperar que los peloteros se muevan se muevan heavy hagan su sacada y cuando freeremos frena como la vaina tony fort dijo si vamos a hacerlo así de verdad y los peloteros son picantes son picando esas mujeres se miran como una media panty normal normal mi loco se miran flamira fulano no tú eres mío si tranquilo que es más que hasta tigre en santo domingo el dominicano de ping a todos y teme lo que a estas tigre que mandamos el buscate esos chelitos que hay que pagar billes aquí tú oíste dale a mí no me importa mi amor dale mete mano trae eso hablamos ahorita yo voy a tratar tu sabes yo voy a trabajar esto papi no le pare que tiene su moreno de whatsapp que le está bregando normal en la casa yo me entiendo y ella vaya a hacer su diligencia o sea que todo un tiempo prácticamente cerrado de sentimientos tienes no te han hecho daño ninguna mujer de este tú tú no te ha ido muy mal de amor nunca tú no te amargas claro que yo ama yo he llorado yo así claro venga acá yo soy humano que lo que tú crees que eso no porque como como uno ve si tienen dolor en agua es una canción dedicada eso el dolor que me causó una tipa pero fue una tipa que me hizo así de tan sicario se fue el último golpe aparte aparte de toda la traición de los panas que ha tenido de pila de panas fue una persona fue una mami chula que me dio el último golpe al corazón guapo yo dije no estoy frío como el norte no quiero cotorra con no no mentira y te pusiste bruto de ahí para allá no bruto porque yo siempre trato las mujeres con respeto yo tengo una hermanita chiquita entiende soy yo a la mujer hermanito la mujer y mi mamá es una mujer la mujer eso lo más divino me loco y sin mujer hermanito solo nosotros no hay forma no hay forma yo no quiero vivir en un mundo así sin mujeres me doy un plomazo de una vez no aquí no es boom para el próximo episodio vamos a ver que ya ni que sea una etapa con tres tetas dos cabezas normal de verdad real real y for life real y for life oíste de verdad mira lo dije ya que apoyan lo dije ya que apoyan lo dije de aquí y cuando digo aquí nueva york si yo no voy a hablar bien de a los dj mío bacano sarato dj delio que momi sarate dj lobo que siempre me pone factor y también que momi dj lobo que me ponen todas yo ya dj lobo ni lo llamo y yo estoy en su ad tú me tienes o chara al matatán chara a la sensación saragua claro a dani esa tij acá yo sé que dj acá está caliente pero oigan que lo que dj acá fue el primer dj en apoyarme hay pilas de tígeres que no estaban en mí por eso yo tengo ese cariño especial a él yo lo quiero pida yo quiero que ustedes lo chancen es más es más si yo ponga dj acá que pida disculpas por lo que pasó ustedes lo chancen podemos sentir a eso de abetruz de este tamaño así de dinosaurio ya esto este pedro pica piedra mi loco real tú sabes que vida real que yo vi que yo vi a un dj fronteando la tigre artista que yo que los números míos que ellos no los números tú sabes por qué dijo eso él estaba hablando él no supo interpretar el mensaje que él quería decir tú me entiendes porque él quería hablar era de streaming que el streaming a él le fue bien y ustedes no están a nivel de los códigos de su máster tienen que ponerse activos con eso ustedes pero cuando él dijo ustedes no saben hacer música y así no con tu patria no música manito pero la música mire coño en la disco tenga que lo que tú oye y tuvo hoy dembow eso automático de el dembow es automático tiene que la digo el dj que no ponga dembow mi hermano muévete heavy si muévete heavy ya es normal mi loco son que más ahora la bachata de y cuál es que me gusta una bachata elisabe esa desgracia sí pero tú me tienes un código que tiene su par de acordes usado con su flor los tígeres conocen de número de streaming los tígeres en república americana según lo que tú claro que sí claro que hay mucho y son los menores que están activos los pop y los bueno porque están los tígeres están los popis y ahora hay tígeres popis en esa palabra se ha pegado los tígeres pero duro a tanto mucho flow si yo sé pero eso es pero eso va pero ya eso tú no lo puedes ver como una buena de que a eso eso fue el error ahí fue que ahí fue que yo la marqué y de verdad eso que yo la marqué con 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 algo porque yo no estaba supuesto sentirme así loco yo no estaba supuesto hablar así tampoco porque yo copio flow yo yo mismo yo de tener aquí yo le copio pida de flor a los molletes a los molletes de aquí que están ahí le quedan tirándote y lo boris también y tú el mundazo copia lo loco es que todo el que artista tiene alrededor 34 tígeres que son duros con todo arriba y tiran código la música se hizo para inspirar mi loco yo estoy haciendo música para inspirar a otro yo sé que va a salir un menor un mini tal y por ahí de agua al diablo agua al diablo en con hetero y de red y más joven rey para la carretera ese menor yo lo quiero agarrar cuando esté subiendo para enseñar y guiarlo para el mejor camino tú me entiendes es el flow mío ahora tú me entiendes y seguir siendo el rey del norte mira cuando sabes son rompiendo manito trabajando mi rey tal y cuando va pasando domingo entonces ya pronto que hay para allá que planes tiene ya eso lo voy a inventar con ustedes porque en verdad en verdad yo te voy a decir algo ya es yo ahora que estoy viendo el progreso que ustedes están haciendo tan con los blogs yo digo estos tígeres son unos genios y se están uniendo y esa la vuelta no sé lo que se da vuelta si tú no es un cara a cara un sin censura va a dar un análisis del vídeo vaina topo vaina topo vaina randy mundo rd si tú me entiendes hay una industria lo sobrita el balón en lata de trujillo que le tengo una demanda encendida pero está torta frío porque él se pasa él se pasa a veces pero él está frío él está bien eso se necesita buena y mala controversia necesita todo que hablen no importa eso normal pero el tigre no subió un vídeo una vez yo 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 en el bloque cuando estaba oceando clavándome algo en el culo cuando tú sabes que hay que clavarse normal y él tiene el vídeo me lo subió rula y pan y yo porque se está ahí se tiraron los monos y me meto en ese instante yo dije espérate famo porque si me agarran con estos son dos años un cachetazo que es lo que mentira dale ahí no hay nada eso no está en ningún lado lo que tú dices me quito los tenis oficial ahí no hay nada señal oficial me entienden el tiempo durante en la cárcel saliste el más pegado influyó en algo el tubo haber estado arrestado sí porque un minuto un minuto yo era tan aflo cabrón haciendo party ya estaba empezando a cobrar mil 500 dólares por party y de un minuto al otro yo soy un número yo soy un número yo lo que era un número y vamos a un no importa en la calle en la cárcel todo el mundo lo mismo el chapo manito está aquí yaísimo el chapo te hace 100 años que 10 años aquí en una federal o 20 años aquí en una federal porque aquí son muy estrictos pero allí en méxico rula y manito está luego el chapo rula cuando dale está todo una mami chula para que tú ni puede matar y nada nada pero que no matar nada nada tú duraste ocho meses seco no sé porque no tú me entiendes entraba a su baño y ponía su cortina y encaquillaba normal van a cada uno de tigre a mí me di que película de que en el netflix ya yo salí ahí el ganador se llama episodio número 2 tal y goya es que oscar sea la tuniquilla mío personal normal para cerrar que esta pregunta no se puede quedar que le conviene más el movimiento urbano dominicano general no nada más de aquí sino todos la unión o la guerra porque yo la unión güey la unión eso es fácil i'm sorry la unión una biblia un cañón que vamos a hacer estamos en paz estamos en guerra un minuto estamos y amor alfa hizo algo bacano cuando él cantó pan no está aquí a nosotros todo esto que por eso es que tú me entiendes loco ya conmigo se me ha ganado manito el respeto el máximo respeto tiene conmigo loco y el tigre de manito todo el mundo estaba él no está aquí o pam 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 y eso fue un pasos adelante loco está bien que fulano pero nosotros somos urbano eres de esta nuestra era y el hombre salió corriendo mira que hasta un chamaquito de los otros días de falleció haciendo eso tienes que tener cuidado mi gente haciendo eso no me entiendes ese niño pero en verdad eso está se puso tan intenso la corredera no está yo visto muñequitos ya de alfa con fuego atrás en los pies ahorita lo buscan unos jordan unas procesos de jordan o puma para la alfa normal salen los tenis del alfa entonces yo lo voy a comprar que no funciona más unión y bacanería se verdad yo de verdad puesto pila de huevo mi loco yo de verdad en pila de vaina está yo he estado mal y he empezado a reconocer y a decir no eso estuvo mal tal pero en algunos yo sigo firme siempre sigo firme tú me entiendes con lo que yo digo como hay tigre que me han faltado a nivel de hombre ni de música que ya yo no lo veo como música el hermanito que tú me estás hablando de música no que ya tú pasaste el límite de la música ya no estamos en música ya cuando yo te vea lo que ya cuando yo te vea yo te voy a ver y nos vamos a ver y de ahí hablamos y lo que pase lo que va a pasar normal pero ya tú pasaste la música de ahí tú me faltaste a un nivel que yo no voy a tirarte para atrás yo no quiero tirarte ya yo no quiero hablar contigo yo no quiero negociar contigo yo quiero verte y tú y yo vamos a hablar personal de cara a cara como dos hombres para que la misma energía que tú tenías cuando tú escribiste ese comentario o hiciste ese vídeo o hiciste todo lo que tú hiciste yo necesito esa misma energía cuando tú me veas a mí que no me manden mensajes con fulano con ti tiene un dato con perencejo no yo quiero hablar contigo porque yo hablo con lo altita según artista de 17 o sí 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 mi loco práctico el número de mi manager ya te está divariando o te está volando si para de estar dando un código a los menores que están subiendo el artista que va acá no hay una vez con tu número de venta antes me gusta pan y te va a tirar y te va a pum 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 yo siempre hago eso yo lo menores que veo que me gustan le veo futuro yo lo agarro pan y si lo puedo pulirlo si no porque alguno tú le da tú le das tres códigos y de una vez ya se abren como un vestido que se sabe todo y tú lo deja pan choca chocarte viene para atrás con 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 la cola por entre el culo y así yo ya yo no te quiero decir porque ya a ti te veía como un rey yo vi lo mejor en ti y me sería que lo peor tú crees que se dé entonces la unión vida real porque hay una hay una es lo que yo pienso hay como una vaina de ego y claro que hay algo en todos los lados lo que hay algo en el movimiento boricua es pila de ego mi loco lo que pasa que esta gente se han sabido manejar y en pila de en todos lados en el béisbol en la calle en en vaina de capo de jefe de sicario de todo hay ego pero pasa algo él por ejemplo en género boricua hay ego pero se la dan a yankee en el líder en la vaina ya que demostrado ser líder entonces aquí ya que yankee ha demostrado ser líder ha dado la mano a muchos se la da la nosotros no tenemos líder yo digo que ahora me meto la república dominicana líder líder un líder todavía no tiene que si va a haber uno puede hacer que si tengo uno en mente pero lo voy a mantener en mi mente no lo voy a decir pero esperando que haga dos tres cosas que le faltan o lo que sea y si es el líder de la república dominicana como ahora me meto yo digo que actualmente el 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 rey del trap eba boni cuáles son los dos tramas pegados a 200 millones un día aquí qué caro 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 tú me entiendes o no hay más no hay más atrás o si tú quieres ir para el pila detrás tú nada más tienes que ir a ver a tal y alito kirino y a mesías que siempre están haciendo su trabajo si tú quieres oír saoco y vienen par de menores durísimos bajo el sello que hay unos menores ahí en el bronc los 73 aunque que son como una y seamos pero en español y son duritos duro los chamaquitos vienen subiendo 24 también le estamos trabajando su bar duro con el formio personal si es de lo bueno me entiendes tengo pila de gente menores como dan y eso tokyo tengo dominicano dominicano de aquí que están rapeando durísimos y se saben los códigos de aquí ya que aquí hay un sistema claro claro en todos los lados de sus sistemas yo me sé el sistema de manejar yo navegado en esas aguas mis reyes que ha navegado yo me tiro su y así que nada me loco déjame nada más decirlo así yo creo que la cámara se enfoque y la de vaina bacana que lo que ya pero merece lo mochen así pila de vaina bacana y le doy su min pila de vaina bacana doctor soy yo tal y gracias mi hermano si siempre te vamos apoyar todo el tiempo ya no es el flow que nosotros tú para las señores gracias por estar ahí para cara